El majestuoso león es el único felino que vive en manadas en su hábitat. Este animal de gran tamaño rugido poderoso puede llegar a pesar hasta 250 kilos y medir entre 170 a 250 centímetros de largo. Su melena rodea toda la cabeza y se asocia con su salud. En el juego que veremos en esta ocasión, lo verás aparecer en pantalla mientras incrementas tus ganancias al jugar. ¿Quieres ver más? ¡Acompáñame! En King of Africa vas a encontrar símbolos de gran calidad como los leones, las cebras, los tambores, las joyas y las máscaras africanas. Pon atención porque los símbolos de mayor valor van a ser el león, la leona, los pequeños leones y las cebras. Nuestro símbolo whale va a estar representado por una gema verde y va a sustituir a todos los símbolos exceptuando al scatter. El scatter será la máscara de Jade y si aparecen tres o más en la pantalla activarás el bonus de giros gratis. Solo la combinación ganadora más alta se suma a la ganancia y todos los pagos se multiplicarán por la apuesta inicial por la línea seleccionada. Los pagos de la línea deberán ocurrir en los carretes contiguos comenzando con el carrete que esté a la extrema izquierda. Nos encantará verte pronto para que lo pruebes en persona. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.